Soy mexicano más cabrón, no he visto a alguien como yo Juego mi dinero, te pego en el infierro, soy el mío con más estilo Soy mexicano más cabrón, no he visto a alguien como yo Juego mi dinero, te pego en el infierro, soy el mío con más estilo Esos pendejos quieren robar mi estilo, no me preocupes, yo ando bien listo Todos esos pendejos me tienen envidia, ando viviendo la buena vida Me gusta la mala vida, no te puedo mentir Siempre en las nubes, siempre en el cielo, me siento como el señor de los cielos Siempre activos andamos al cine, siempre firmes andamos al tiro Cuando encuentro mi feria, feria, ando fumando mi hierba, hierba Vengo desde muy abajo, ahora que estoy arriba Compro todo lo que quiero desde morro, fui cabrón Soy mexicano más cabrón, no he visto a alguien como yo Juego mi dinero, te pego en el infierro, soy el mío con más estilo Soy mexicano más cabrón, no he visto a alguien como yo Juego mi dinero, te pego en el infierro, soy el mío con más estilo